Buenos días Buenos días Yo no hablo bien español Entonces tengo una amiga, hermana Que va a me ayudar Buenos días Buenos días Yo quiero enseñar a ustedes a decir buenos días Como decimos en Brasil Yo quiero decirles buenos días Como decimos en Brasil Voy a decir buenos días Y ustedes van a responder buenos días Yo voy a decir como se dice en portugués Buenos días Y ustedes tienen que responder buenos días ¿Ok? ¿Está bien? Buenos días Buenos días Buenos días Qué bueno Mi nombre es Daniele Yo tengo 32 años Tengo 32 años Y en este momento estoy como coordenadora De los jóvenes De la renovación carismática del Brasil Y en este momento estoy como coordenadora Nacional de los jóvenes De la renovación carismática del Brasil Hoy Hoy Actualmente Yo también soy parte de la Secretaría Latinoamericana de Jóvenes Actualmente también soy parte de la Secretaría Latinoamericana de Jóvenes Y hoy conmigo también están los mis hermanos Manuel Dos Estados Unidos Y hoy también conmigo está un hermano y amigo Manuel que viene de los Estados Unidos Omar que es nuestro coordinador Omar que es nuestro coordinador y que es de México Y también el Padre Raúl de Panamá Y también el Padre Raúl de Panamá Quiero decirles a ustedes que estoy muy contenta Me siento privilegiada en estar aquí con ustedes Quiero decirles a ustedes que estoy muy contenta Y me siento privilegiada de estar aquí con ustedes Y yo nunca podría imaginar que Dios quisesse me llevar tan lejos Yo nunca me imaginé que Dios quisiera llevarme tan lejos Logo yo, doida como soy Louca como soy Louca como soy Mas Dios sabe lo que hace Mas Dios sabe lo que hace Meus irmãos Nos vamos hoy refletir un tema Que tiene mucho a ver con nuestra vida en cuanto jóvenes Hoy vamos a reflexionar en lo que Dios tiene para nosotros En cuanto a nuestra vida de jóvenes Y el tema que nos ha propuesto es Cómo Dios se encaixa en mi vida Y el tema que tengo propuesto es Cómo Dios cabe en mi vida Más cedo, en cuanto rezábamos Dios nos falaba por medio de una canción Mas cuando era temprano Dios nos hablaba mucho a través de una canción Y el refrán de la canción decía Dios me ama Y el refrán de la canción decía Dios me ama Por un momento quiero invitarte una vez más A cerrar tus ojos Y nos vamos cantar esto más una vez Somente el refrán Nos vamos decir Dios me ama Dios me ama Dios me ama Y por un momento vamos a cantar solamente este refrán Dios me ama Dios me ama Dios me ama Fecha tus ojos Cierra tus ojos Cantemos juntos Cantemos juntos Cantemos juntos Y vos se puede cantar con nosotros Vamos a cantar con nosotros Vamos a cantar con nosotros Vamos a cantar con nosotros Dios me ama 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 Solamente ustedes, a ver juntos Dios me ama Ustedes los jóvenes, canten solos Dios me ama 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 La primera cosa La primera cosa que él dice La primera cosa que él dice La primera cosa que él dice Que él desea Es nos amar Es amarte Es amarnos Es estar con nosotros Por eso, mesmo antes de entrarmos aquí en la palabra Que Dios va a usar Que Dios va a usar Para que podamos pregar Por eso quiero leer la palabra Que Dios va a usar Para la predicación Y para eso quiero Ressaltar algunas características de Dios Y para eso quiero recalcar Algunas características de Dios La primera La primera Dios me ama Dios me ama Dios nos ama Dios nos ama La segunda característica de Dios La segunda característica de Dios Dios nos ve Dios me ve Dios nos enxerga Dios Nos mira Dios nos mira En todos los lugares por donde estamos En todos los lugares donde estamos Donde vamos El Salmo 138 dice El Salmo 138 dice Dios sabe todo de mí Cuando me siento o me levanto De longe penetra los meus pensamientos De lejos conoce mis pensamientos Cuando ando Y cuando me repouso Cuando ando Cuando me muevo Y cuando descanso Vos El Señor me ve Diz El Señor me ve Y observa todos Los meus pasos Y observa todos Mis pasos La tercera característica de Dios La tercera característica de Dios Es que Dios nos conoce Es que Dios nos conoce Entonces la primera es que Dios nos ama La primera es que Dios nos ama La segunda es que Dios nos La segunda es que Dios nos ve Nos enxerga, ve, mira Nos mira Si Y la tercera característica de Dios nos conoce Y la tercera característica Dios me conoce En Jeremías capítulo 1 En Jeremías capítulo 1 Dios nos dice Dios nos dice Antes que no seio fostes formado Antes que fueses formado Yo ya te conocía Yo ya te conocía Entonces estas son cuatro características de Dios Entonces estas son cuatro características de Dios Con relación a cada uno de nosotros Vamos a hablar juntos Vamos a hablar juntos La primera característica ¿Dios me? ¿Cuál es la primera característica? Dios me? La segunda La segunda Dios me? Ve Terceira Dios me? Conoce Y la última característica Dios me llama Pelo nome Y la última Dios me llama Por mi nombre En Isaías 43 En Isaías 43 dice Nada temas Nada temas Yo te resgato Yo te resgato Yo te busco Yo te resgato Yo te busco Yo te chamo Pelo nome Yo te llamo Por tu nombre Es meu Tú eres mio Entendiendo esto Entendiendo esto Nos entonces podemos proseguir Nosotros vamos a seguir Para este raciocínio Que nos dice como Dios se encaixa en nuestra vida Para poder entender Para poder entender como Dios cabe en nuestra vida Porque si Dios me ama Porque si Dios me ama Me conoce Me conoce Me ve Me ve Me llama por mi nombre Él tiene un interés Él tiene un interés De estar conmigo Y uno de los grandes deseos de Dios Es simplemente estar conmigo Y contigo Y contigo ¿Vocé trajiste tu Biblia? Trajiste tu Biblia Trajeron su Biblia Sí Coloque a Biblia No alto Lé encima Coloca tu Biblia A ver Alza tu Biblia Levanta tu Biblia Si la trajiste Que bueno Ahora diga conmigo Ahora quiero que digas conmigo Yo tengo fuerza Porque tengo conmigo La palabra de Dios A ver Dilo una vez más Yo tengo fuerza Porque tengo conmigo La palabra de Dios Ahora vas a abrir tu palabra En Lucas capítulo 1 En Lucas capítulo 1 A partir do versículo 26 Vamos a leer a partir del versículo 26 Al versículo 38 Y con esta pasaje Nos vamos a perceber A dinámica de Dios Y con este pasaje Nosotros vamos a percibir La dinámica de Dios Lucas 1 26 Al 38 Vamos a leer la palabra de Dios En el sexto mes El ángel Gabriel Fue enviado por Dios A una ciudad de Galilea Llamada Nazaret A una virgen desposada Con un varón Llamado José De la estirpe de David El nombre de la virgen Era María Entrando donde ella estaba Le dijo Alégrate llena de gracia El Señor está contigo Ella quedó asustada Con esa palabra Y se puso a pensar Cuál sería el significado Del saludo El ángel le dijo No temas María Has encontrado gracia Junto a Dios Y concebirás en tu seno Y darás a luz un hijo Y le llamarás Jesús Él será grande Será llamado Hijo del Altísimo El Señor Dios Le dará el trono De David Su padre Él reinará En la casa de Jacob Para siempre Y su reinado No tendrá fin María dijo al ángel ¿Cómo va a ser esto Si yo no conozco Hombre alguno? El ángel le respondió El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Por eso El niño que nacerá Será santo Y llamado Hijo de Dios También Isabel Tu pariente Concibió un hijo Y está en el sexto mes Para aquella Que llamaban Estéril Porque para Dios Nada es imposible María dijo entonces Yo soy la sierva del Señor Que se haga en mí Según tu palabra Y el ángel la dejó Palabra de Dios Cuando yo estaba orando Para preparar esta predicación Tres personajes de la Biblia Tres personajes de la Biblia Vinieron a mi mente A todo momento de la oración Vinieron a mi mente En todo momento de la oración Generalmente Yo hago oración de una hora Generalmente Yo hago oración de una hora En una capilla Onde es solo yo y Dios En una capilla Donde estoy yo y Dios Y en este día Cuando fui a rezar Para este encuentro Y en este día Cuando fui a rezar Para este momento Algo fabuloso Impresionante Aconteceu Algo fantástico Sucedió Yo quedé tres horas y media En la capilla Rezando por ustedes Rezando por ustedes Y junto con Jesús Tres personajes No me salían de la cabeza Entonces eso me hizo pensar En el modo Que Dios entró En la vida De estas tres personas La primera es María Y nosotros podemos ver En el pasaje Que acabamos de leer Que María Estaba en su cuarto En su casa Que María estaba En su casa En su habitación Y Dios Por medio de un ángel Se dirigió a ella En mi Biblia En mi Biblia Dice exactamente así Dice exactamente así Y entrando Onde ella estaba Y entrando Donde ella estaba Entonces cuando Dios visitó María Cuando Dios Visitó a María Dios entró En su realidad De vida Dios entró En su realidad De vida Podemos decir Muitas veces Que todas las personas Tienes mil ropas Tienes mil ropas Nos vestimos mil ropas Nos ponemos mil ropas Para escolher una única ropa Para elegir Para elegir solamente una Y después de eso El cuarto Fica Desarrumado Y después de eso La habitación Queda totalmente Desordenada Entonces Dios Entonces Dios Entra en nuestra vida Así como está Ahora yo quiero Refletir con ustedes O segundo personaje Que Dios Falaba en oración Ahora yo no voy a leer Yo no voy a leer el pasaje bíblico Para ganar un poco más de tiempo No voy a leer el pasaje bíblico Para poder ganar un poco más de tiempo Pero yo quiero hablar con ustedes Aquí de Juan Pero yo quiero hablar con ustedes Del apóstol Juan Juan No sé si ustedes saben Juan No sé si ustedes saben Cuando él tuvo su encuentro personal Con Jesus Cristo Cuando él tuvo su encuentro personal Con Jesucristo Acreditam-se que él Tinha menos que 20 años de edad Yo creo que él tenía Menos de 20 años de edad Y la Biblia nos cuenta En dos evangelios diferentes Y la Biblia nos cuenta En dos evangelios diferentes Que Juan estaba Concertando las redes Que Juan estaba Juntando las redes Después de una pesca Que no fue buena Después de una pesca Que no fue buena Entonces Jesús llega A donde Juan estaba Y junto con Juan También habían más tres personas Y junto con Juan También habían tres personas Que Lucas dice Que eran socios de Juan Trabalhaban juntos con Juan Que el evangelio de Lucas Dice que trabajaban juntos Con Juan Que eran sus socios Tienen dos barcos En cada barco Duas personas Dos pescadores Tenían dos barcos Y en cada barco Dos personas Dos pescadores Entonces Jesús Escolhe uno de los barcos Entra en ese barco Y pede que se afaste Un poco con el barco Entonces Jesús Sube a uno de los barcos Y pide que se alejen De la orilla Y como tenía Muitas personas Escutando a Jesús En aquel momento Él comienza a enseñar A las personas Dali Do barco Y como tenía Y como tenía A muchas personas Escuchando en ese momento Jesús empezó A enseñar Desde la barca Pasó Sus enseñamientos Jesús Pero por causa De tu palabra Se aproxima Entra en el barco A palabra dice Él entró En el barco Él no pidió autorización Él entra en el barco Y Jesús Entró en el barco No dice la palabra Que Él pidió autorización Él entró en el barco Él entra Él sentó O sea Él se sentó Tranquilamente En ese barco Y hizo En aquel barco Que Él necesitaba De hacer Y Él hizo Lo que Él necesitaba Hacer en ese barco Después Disto Jesús Ainda se preocupó Con aquello Que los pescadores Estaban haciendo Y Jesús Se preocupó Por aquello Que los pescadores Estaban haciendo Entonces Él entra En la vida Personal De los pescadores Entonces Él entró En la vida Personal De los pescadores En la vida Profesional De los pescadores Y ordenó Lanzen las redes Al otro lado Mais una vez Nos percebemos Jesús entrando Dios entrando En la vida De las personas Mais una vez Nosotros Percibimos A Dios Entrando En la vida De las personas Esas personas Permitieron Que Él entrasse Esas personas Permitieron Que Él Entre en sus vidas Entonces Algo nuevo Acontece Entonces Algo nuevo Sucede Y el tercer Y último Personaje Es un hombre De la Biblia Que dicen Que Él era Muy alto Muy bajo ¿Quién era? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe Quién era El personaje Tan bajito De la Biblia? Sí, Zaqueu El tercer Personaje Es Zaqueu El tercer Personaje Es Zaqueu ¿Quién era El primero? María Segundo Y el tercero La palabra Nos dice Que Jesús Entra En la ciudad Onde vivía Zaqueu Y Zaqueu Por ser Muy bajo Y Zaqueu Por ser Muy bajito Y muy curioso También Él pensó Yo quiero ver ¿Quién es ese Jesús? Él pensó Yo quiero ver ¿Quién es ese Jesús? Ya que todas Las personas Están hablando Por ahí De un tal De Jesús Ya que todo El mundo Está hablando De un personaje Tal Jesús Entonces Zaqueu La Biblia nos ¿Quién es ese Jesús? Porque quiere quedarse En su casa Es importante Que nos entendamos ¿Quién era Zaqueu? Es importante Que nosotros Entendamos ¿Quién es Zaqueu? Debido Zaqueu Ter una casa Ter aonde morar Zaqueu es un hombre Que tiene una casa Que tiene donde vivir Muy probablemente Él tenía una familia Era casado La Biblia nos Conta Que él era Publicano La Biblia nos Conta Que él era Publicano Los publicanos Eran un grupo De personas Que cobraban Impuestos Los publicanos Eran un grupo De personas Que cobraban Impuestos Y Zaqueu Era nada más Nada menos Y Zaqueu Era nada más Y nada menos Que el jefe De los publicanos Meus irmãos ¿Quién tenía Esta profesión De cobrador De impostos Naquela época? Mis hermanos La persona Que tenía Esa profesión De cobrador De impostos En esa época No era una Pessoa Bien vista No era una Pessoa Querida En la sociedad No era una Persona Bien vista No era Querida En la sociedad Porque Ellos No cobraban Somente El valor Que era Debido Porque Ellos No cobraban Solamente El valor Que se Tenía Que cobrar Ellos Tenían La libertad De cobrar El valor Que quisessem Ellos Tenían La libertad De cobrar Lo que ellos Quieren Entonces Entonces Ellos Cobraban Mucho Mucho Porque Repasaban Una Parte Para Roma Y todo El resto Ia Para El Bolso De Ellos Entonces Zaqueo Era un Hombre Muy Rico Y Y Y Zaqueo Zaqueo Prefería Viver Con Suas Riquezas Zaqueo Prefería Vivir Con Suas Riquezas Prefería Vivir Con Suas Riquezas Que Con El Amor Y Amistad De Las Personas Entonces Cuando Jesus Diz Zaqueo Hoy Yo Voy Ficar En Sua Casa Entonces Cuando Jesús Diz Zaqueo Hoy Quiero Quedar Me En Tu Casa En Brasil Nos Dizemos Esto Fue Un Bafón En Brasil Decimos Es Una Expresión Coloquial Esto Es Algo Imposible No Puede Acontecer En Brasil Ellos Utilizan Una Expresión Coloquial Se Dice Bafón Pero Algo Imprevisto Algo Que No Puede Suceder No No Esto No Puede Ser Jesus Visitar Ir A Casa De Un Cobrador Y A Casa De Un Traidor Meus Irmãos Vamos Analisar Entonces Este Fato A Historia De Jesus Con Zaqueo Vamos Analisar Juntos Este Hecho La Historia De Jesus Con Zaqueo Nos Vimos Entonces Que Jesus Enxerga Zaqueo Nos Vamos A Pensar Que Jesus Intercepta Mira Zaqueo Se Fija En Chama Zaqueo Pelo Nome Llama Zaqueo Por Su Nombre Y Es Qualifica Permanecer Na Su Casa Y Quiere Permanecer En Su Casa Entonces Jesus No Está Preocupado Como Que A Vida De Zaqueo Estava Na quele Momento Jesus No Se Preocupa De Como Está La Vida De Zaqueo En ese Momento O Único Deseo De Jesus Era Estar Con Zaqueo Como Também Estuvo Con Juan Y Também Estuvo Con María Entonces Yo Quiero Decir Aquí Una Característica Más De Dios Mas Para Isto Vamos Recapitular As Características De Dios Mas Para Isto Vamos Hacer Un Resumen De Las Características De Dios A ver Todos Juntos Lo Primero Dios Me Dios Me Segundo Dios Me V Terceiro Dios Me Conoce E Quarto Dios Me Chama Pelo Nome Me Llama Por Mi Nome Outra Característica De Deus É Que Quando Se Trata Do Relacionamento Con Deus Con Algum De Nos Con Nos Otra Característica De Dios Es Que Cuando Él Se Relaciona Con Nos Nos Es Siempre Dios Quien Da El Primer Paso Es Siempre Dios Quien Da El Primer Paso Es Siempre De Dios La Iniciativa De Estar Con Nos Siempre De Dios La Iniciativa Es Siempre Iniciativa De Dios Estar Con Nos O O Evangelio De Juan Nos Dice Porque Dios Me Amó Primero Porque Dios Me Amó Primero O Seja O Seja Dios No Me Ama Porque Eu So Boa Dios No Me Ama Porque Soy Buena Porque Eu So Bonita Tudo Bem Eu Sei Que So Linda Porque Soy Bonita Yo Sé Que Soy Linda No Deus No Me Ama So Porque Eu So Linda Dios No Me Ama Solamente Porque Soy Linda Y Yo Tambien Quien Traduce Claro Deus Me Ama Porque Ele Es Dios Porque Como João Diz En Su Evangelio Porque Deus É Amor E A Única Coisa Que Deus Faz Nesta Vida E La Única Cosa Que Dios Hace Nesta Vida É Amar Então Meus Irmãos É Importante Que Nós Entendamos Que A Iniciativa Sempre É De Deus E Neste Final De Semana Nesses Dias Que Estamos Vivendo Este Encontro É Importante Que Nós Tenhamos Em Mente Estas Informações Que Deus Me Ama Deus Me Vê Deus Me Conhece Deus Me Conhece Deus Me Chama Pelo Nome Deus Me Llama Por Mi Nombre E Ele Está Dando O Primeiro Passo Para Viver Uma Vida Comigo E Dios Está Dando El Primer Passo Para Estar Conmigo E Quando Deus Caminha Para Minha Vida Para Sua Vida E Quando Dios Camina Para Mi Vida Para Tu Vida Meus Irmãos Ele Não Está Preocupado Na Condição Como Nós Estamos Não Importa Se Sua Vida Está Toda Desordenada Não Importa Se Tu Vida Está Toda Desorganizada Desordenada Não Importa Se Você Que Está Neste Encontro Tem Uma Vida Religiosa E Amista Não Importa Se Tienes Uma Vida Religiosa Se Vas Amista Não Importa Se Você Está Neste Encontro Apenas Para Trabalhar Filmando Esse Evento Ou Como Policial Trabalhando Nesse Evento Não Importa Se Você Está Nesse Evento Apenas Como Cameraman Como Polícia Trabalhando Não Importa Se Estás Aqui Como Servidor Ou Inclusive Um Policial Trabalhando Neste Evento Ou Os Hombre De Câmera Ah Os Camerógrafos Não Importa Que Estes Aqui Filmando Eu Tenho Que Dizer Deus Está Dando Um Primeiro Passo Em Nossa Vida Deus Eu Quero Dizer Que Deus Está Dando Um Primeiro Passo Em Tu Vida Você Me Escuta Me Escuchas Eu Quero Que Todas As Pessoas Que Escutam A Minha Voz Levantem A Mão Eu Quero Que Todas As Personas Que Escucham Minha Voz Levantem La Mano Me Escuta Me Escuchas Me Escute Hermano Me E Dios Se Repite No Te Preocupes Como Estás Ahora Ele Entra Na Sua Realidade Como Estás Eu Me Recordo Que Há 15 Anos Atrás Hace Mucho Tiempo Nem Tanto Não Muito Não Sou Velha Não Sou Vieja Sou Muito Nova E Linda E Linda Yo Também E Eu Me Recordo Que Quando Deus Entrou Em Minha Vida Há 15 Anos Atrás Eu Estava Em Um Grupo De Oração Con Muitos Jovens E Eu Via Aqueles Jovens Vivendo Uma Experiencia Muito Linda Con Deus E Eu Veia Esos Jovens Vivendo Uma Experiencia Muito Linda Con Isso Yo Quero Esto Mas Por Outro Lado Eu Dizia Mas Eu Não Vou Largar Minha Vida Mas Por Outro Lado Eu Dizia Não Quero Dejar Esta Vida Eu Quero Conhecer Um Pouco Mais De Deus Mas Não Quero Deixar Essa Vida Louca Que Eu Tenho Mais Uma Vez Ah Vai De Eu Dizia Eu Quero Ser De Deus Mas A Verdade É Que No Meu Corazão Eu Tinha Medo Mas La Verdade É Que Em Corazão Eu Tenia Miedo Muito Miedo De Deus Pedir Que Deus Quisesse Que Eu Deixasse Amigos Que Eu Tenia Miedo De Que Deus Me Pida Deixar Amigos Que Deus Deixasse De Eu Frequentar Determinados Lugares Que Deus Me Diga Que Tenia Que Deixar De Frequentar Determinados Lugares Realmente Eu Tenia Miedo De Viver Uma Vida Em Deus No Meu Corazão Eu Queria Viver Uma Vida Em Deus Mas Eu Tinha Vergonha Daquilo Que As Pessoas Iam Dizer De Mim Eu Tinha Vergonha Do Que Os Me Amigos Os Me Familiares Os Rapazes Que Eu Beijava Iam Dizer De Mim Eu Tenia Miedo De Lo Que Mis Familiares Mis Amigos Iban A Pensar Iban A Decir De Mim Então Nesse Momento De Minha Vida Eu Me Recordo Que Em Um Momento De Oração Deus Deus Dizia Para Meu Coração A Seguinte Frase Deus Dizia Para Eu Estou Contigo Eu Estou Contigo Eu Te Amo Eu Te Amo E Eu Te Quero Não Te Preocupe Com O Resto Então Eu Abri O Meu Coração Para Deus E Fui Permitindo Que Ele Fizesse Uma Obra Nova Na Minha Vida E Pouco A Pouco Muitas Coisas Realmente Em Minha Vida Foram Sendo Transformadas E Pouco A Pouco Muitas Coisas Em Minha Vida Realmente Foram Transformadas Mas O Interessante Meus Irmãos É Que Eu Deixe Claro Para Vocês Aqui Uma Coisa Mas Algo Interessante Que Eu Quero Deixar Claro Para Ustedes Quando Eu Abrir O Meu Coração Para Deus Entrar Na Minha Vida Deus A Nenhum Momento Me Obrigou A Mudar O Jeito De Vestir A Deixar De Ir Em Algum Lugar A Nenhum Momento Ele Me Obrigou Deus Em Nenhum Momento Me Obligou A Cambiar Minha De Vestir A Deixar Amigos De Lado A Deixar Amigos De Lado A Nenhum Momento Deus Disse Para Ser Minha Você Tem Que Viver Desse Jeito A Única Coisa Que Deus Me Dizia Venha Como Estás Seja Minha Do Jeito Que Você E Cada Vez Mais Eu Fui Entregando Para Deus Dando A Minha Vida Para Deus O Papa Emérito Bento 16 Diz Uma Frase Que É Perfeita Ele Diz Não Tenhais Medo De Deixar Jesus Entrar Em Sua Vida Porque Jesus Não Te Rouba Nada Ao Contrário Ele Lhes Dá Tudo E A Minha Vida Meus Irmãos É Um Verdadeiro Testemunho De Se Receber Da Parte De Deus E Mi Vida Hermanos É Realmente Um Testimonio De Dar De Jesus Dar De Jesus É Claro Que Se Olhar Para Minha Vida Hoje E Fizer Uma Comparação Com Minha Vida 15 Anos Atrás Vocês Chegaram Muitas Muitas Mudanças Em Minha Vida Comportamento Jeito Jeito De Mi Forma De Vestir Com A Medida Que Os Anos For Passaram Fui Ficando Cada Dia Mais Linda Fui Quedando Cada Dia Mais Linda Eu Também Mas Meus Irmãos Eu Posso Dizer Para Vostes Que Em Cada Passo Que Eu Dei Em Minha Vida Todas As Mudanças Que Foram Aconte Mas Eu Quero Decir Que Todos Os Passos Que Fui Dando Em Mi Vida Los Cambios Que Se Fueron Dando Foram Desejos Do Intimo Do Meu Coração Eu Fui Dizendo Para Deus Eu Quero Mais De Ti Senhor Eu Quero Ser Mais Sua Senhor E O Mais Lindo Disso Tudo Meus Irmãos É Observar Que Quando Nos Aproximamos De Deus E O Mais Lindo É Que Quando Nos Aproxim A Deus É Existe Uma Palavra Que Se Chama Livre Arbitrio Então Deus Permite Que Nós Escolhamos O Que Quisermos Que Tengamos A Vida Que Quisermos Ter Porém Ele Tinha Uma Proposta De Vida Nova Para Cada Um De Nós Por Eso Tinha Uma Proposta De Vida Nueva Para Cada Uno De Nos Mas Ele Simplesmente Apresenta Essa Proposta Para A Gente E Ele Nos Deixa Livre Para Caminar Com Ele Ou Não Eu Quero Sair Da Minha Vida E Voltar A Olhar Para Os Três Personagens Mais Uma Vez Eu Quero Salir De Minha Vida E Volver A Esses Três Personajes De Que Hablamos Quienes Seram Esses Três Personajes Quando Jesus Maria Juan Saqueo Muito Bom Muito Bueno Quando Deus Chega Na Vida De Maria Quando Deus Chega Na Vida De Maria Dizem Que Ela Tinha Aproximadamente 15 16 Anos De Idade Dizem Que Ela Tinha Aproximadamente 15 16 Anos De Idade Talvez Até 14 Anos De Dade Inclusive 14 Anos E Quando O Anjo Chega Na Vida De Maria E Faz Esse Convite Que Nós Lemos Nessa Passagem E Quando Lange Llega A Vida De Maria E Hace Essa Invitação Que Acabamos De Ler É Importante Entendemos Que Maria Vivia Numa Família Feliz É Importante Entender Que Maria Vivia Em Uma Família Feliz É Verdade Que A Família De Maria Seus Pais Joaquim E Ana Eram Pessoas Mais Simples Muito Humildes É Importante Recordar Que Os Padres De Maria Joaquim E Ana Eram Personas Simples Porém Era Uma Família Unida Era Uma Família Unida Maria Ela Foi Educada No Seio De Uma Família Amorosa E Muito Religiosa Maria Foi Educada En Seno De Uma Família Educada E Religiosa Maria Quando Recebeu A Visita Do Anjo Gabriel Maria Quando Recebiu A Visita Del Ángel Gabriel Ela Já Tinha Todo Um Projeto De Vida Programado Ela Já Tinha Todo Su Projeto De Vida Então Maria Quando É Con Ela Tinha Um Sonho De Se Casar Formar Uma Família José Que Era Seu Noivo Naquela Época Era Um Homem Bom Trabalhador Justo José Que Era Su Novio En Aquella Época Era Um Homem Trabajador Bueno Justo O So De Todas As Meninas Solteiras Tem Meninas Solteiras Aqui Aqui Solteiras Levanta A Mão Aproveita Para Que Os Homens Se Enxerguem Aproveita Para Que Los Homens Vean Quem Estou Solteira Levanta La Mano Está Bom Ótimo Está Muito 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 Então Quando Maria É Visitada Pelo Anjo Ela Estava Cheia De Sonhos Vamos Olhar Agora Para A Realidade De João Vamos Saber La Realidade De Juan Quando João É Visitado Por Jesus Já Se Emocionaron Las Solteras Espera Que Se Tranquilicen Solteras Fiquen Calma Quédense Tranquilas La Predicación Sigue A Ver Dice Quando Dios Juan 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 Também Tinha Uma Família Muito Boa Juan Também Tenia Una Família Muy Buena Juan Traballava En Uma Empresa Da Su Família Dizem Que O Pai De João Tinha Apenas Um Barco Mas Acredita Que O Pai De João Tinha Vários Barcos E Vários Funcionários Então João Era Um Homem Bonito E Rico E Inclusive Cheio De Sonhos Em Su Coração Está Ótimo Vamos Agora Falar De Zaqueu Vamos Esto Ya Está Bien Vamos Hablar Ahora De Zaqueu Como Nós Dizemos Ele Era Publicano Ele Tinha Um Empleo Que Era Muito Bom E Que Dava Para Ele Comodidade O Se Um Buen Puesto Financiero Por Que Eu Analizando Estas Características Dos Tres Personagens Porque Eu Analizo entra en la vida de María y le hace un llamado para ser madre del Salvador y cuando María, diante de esta propuesta, dice un sí y cuando María, adelante de esta propuesta, dice sí estando dispuesta, inclusive, a dejar todo esto de lado si fuera preciso estaba dispuesta, inclusive, a dejar todo de lado si fuera preciso nosotros podemos dar cuenta de que Dios no robó ninguno de los sueños de María al contrario, Dios cuidó hasta del mismo José recuerde que la palabra dice que José también fue visitado en sueño y en ese sueño, el ángel le dijo a José, quédate tranquilo María va a parecer embarazada pero todo esto es parte de un proyecto de Dios lo que era el sueño de María, también era el sueño de Dios para María María casada, torna-se madre de Jesús y también madre de una humanidad entera yo les dije que donde vivía Juan era una familia muy feliz que él probablemente era un hombre bonito, desejado que él probablemente era un hombre bonito, deseado como los mexicanos pero en el caso de Juan, diante del convite y de la propuesta de Jesús más con Juan, delante de la propuesta de Jesús nosotros podemos perceber que Juan escolhe dejar para atrás a su familia más nosotros podemos darnos cuenta que Juan elige dejar atrás su familia Juan deja para atrás todo el dinero, toda la riqueza que él tenía y posiblemente hasta dejó de lado un sueño de casarse y tener una familia porque cuando Juan conoce a Jesús Cristo cuando Juan comienza a se relacionar, vivir una vida unida a Jesús Cristo porque cuando Juan se comienza a relacionar y vivir una vida cercana con Jesucristo Juan comienza a perceber Juan se empieza a dar cuenta que la vida con Jesús que la vida con Jesús vale más que cualquier proyecto que él tenía valía más que cualquier proyecto que él tenía yo no sé si ustedes saben, pero Juan fue el último apóstolo a morir yo no sé si ustedes saben, pero Juan fue el último apóstol que murió y algunos estudiosos del personaje de Juan van a nos decir y algunos estudiosos de la persona de Juan nos dicen que cuando Juan va a morrer, él estaba velhillo y ya estaba hasta delirando que cuando Juan estaba por morir, ya estaba viejito y inclusive estaba delirando pero él siempre repetía una misma palabra Amar a Jesús Cristo Amar a Jesús Cristo Amar a Jesús Cristo Amar a los otros Amar a Jesús Cristo Amémonos unos aos otros Amémonos unos unos a los otros Meus hermanos, cuando Juan conoce a Jesús Cristo Deja todos los proyectos que él tenía Porque él comienza a perceber que su vida Ganha sentido somente en Jesús Cristo Porque él comienza a darse cuenta que su vida tiene sentido Solamente con Jesucristo Varias veces cuando leemos en la Biblia Algo que va a decir sobre Jesús y João Varias veces cuando leemos algo que dice en la Biblia Que tiene que ver con Juan y con Jesús Dice así el apóstol que Jesús amaba Dice el apóstol que Jesús amaba Juan amaba tanto, mas tanto a Jesús Que Jesús también amaba mucho más, mucho más a Juan La verdad es que Juan dejó su plano de casar y construir una familia Porque él decidió se casar con Jesús Cristo Porque él decidió casarse con Jesucristo Él decidió casarse con la propuesta, con el Evangelio Con una vida nueva en Jesucristo Él decidió casarse con la propuesta, con la vida nueva que le ofrecía a Jesucristo Y eso realizó Juan completamente Y eso lo realizó completamente Por fin, cuando nos vamos analizar la vida de Zaqueo En fin, cuando vamos analizar la vida de Zaqueo Nos también percebemos que cuando Zaqueo se encuentra con Jesucristo Nosotros también nos damos cuenta de que cuando Zaqueo se encuentra con Jesucristo Que él se siente tan amado por Jesús Se siente tan amado por Jesús Que el hecho de Jesús simplemente entrar en su casa, entrar en su vida Y Zaqueo desea dejar todo para atrás Y la palabra nos dice que en aquel momento Zaqueo escolheu Y la palabra dice que en aquel momento Zaqueo eligió Él dejó, él devolveu todo que él había tirado dos otros Él decidió devolver todo lo que había robado Él restituiu, devolveu para estas personas Él devolvió para las personas Para comenzar a vivir una nueva vida con Cristo Meus irmãos, en este momento yo quiero preguntar para vos ¿Cómo está su vida hoy? Hoy quiero decir ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida hoy? Yo quiero que vos penses ¿Cómo es que vos llegas a este encuentro nacional de jóvenes hoy? Yo quiero que pienses ¿Cómo es que has llegado a este encuentro nacional de jóvenes? ¿Vocé planejó vir para este encuentro? ¿Para encontrar con alguna persona o para encontrar con Jesús? Viniste aquí planeando encontrarte con una persona o encontrarte con Jesús Y yo quiero decir para vosotros El primer paso es de Jesucristo El primer paso es de Jesucristo Y de la misma forma que Jesús caminó Y entró en la vida de María, de Juan y de Zaqueo Y de la misma manera que entró en la vida de María, de Juan y de Zaqueo En este momento también Jesús está caminando en nuestro medio En este momento también Jesús empieza a caminar en medio nuestro Y Jesús también viene entrando en nuestra vida Jesús Eucarístico está caminando al fondo de este local Jesús Eucarístico está caminando allá en el fondo de este local Y Él está dando el primer paso en tu vida Mi pregunta para ti es la siguiente ¿Existe espacio en tu vida para Jesús? ¿Diste pasos en tu vida para Jesús? Jesús puede se encaixar, caber en tu vida Jesús cabe en tu vida Y yo quiero que te pongas en pie en este momento Y que coloques por un momento Cierres tus ojos por un momento Y con tus ojos cerrados Yo quiero que usted diga para el Señor ¿Cómo está tu vida hoy? Yo quiero que en este momento cierres tus ojos Y le digas a Jesús ¿Cómo tu vida está en este momento? Y que en este momento que Jesús viene caminando Entrando en este local Y que en este momento En que Jesús viene entrando a este local Que usted va diciendo para Él Ven Jesús Que comience a decir que Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!